Bien amigos, pues aquí andamos parte de la noche, ya es la una de la mañana por acá. Algo que quiero comentarles es que hay que respetar los señalamientos y la velocidad. No hagan caso de que puedes ir cinco o diez arriba porque el policía te agarra y... No te la acabas. Los policías están escondidos, ellos siempre están atentos. Están esperando que cometas un error para de ahí agarrarse. Cuídense cuando vengan a América amigos. Algo que es importante es que sepan con quién van a llegar porque... La renta es cara aquí. Mil ochocientos a dos mil, un apartamento, dos recámaras, pichurriento, lleno de cucarachas y pulgas. Si llegas con alguien o vives entre barrios es mejor. Pero si no, se van a dormir al carro, en lo que se acomoda uno. Y si puedes, pues al hotel de vez en cuando para bañarte al hotel. Pero también tengan cuidado porque ahí va el policía. Ese que dio vuelta ahorita es un policía. También tengan cuidado porque el hotel está lleno de pulgas, chinches. Y también pónganse a buzos porque te cobran lo que no es. Son bien ojetes, la verdad, bien ojetes. Te cobran lo que no es. Pónganse bien buzos. Ustedes, este, chequenle y pónganse buzos porque no, hombre, amigos. Aquí América es un buen país. Lástima que hay tanto racista, tanto enfermo, tanto loco. Si te topas con alguien que sea buena onda, ya la hiciste, amigo. Pero si te topas con alguien que son bien racistas. Hombre, te va a hacer la vida imposible. Cuídense mucho siempre cuando hagan para acá. Y no firmen ningún papel si no saben lo que están firmando. Si el policía que te agarra habla inglés y dice que no, Spanish, pues no le hace. Solicita que hablen a otro polis, que otro polis. Sí, polis, otro, otro. Sí te entienden, sí saben, cómo no, sí saben. Pero, buzos porque a veces firman un papel. Y ahora sí que ese papel te anda votando para afuera, cabrón. Increíble, pero es cierto. A veces andas firmando que ese papel te anda comprometiendo a debutarte, cabrón. Pues bien, pónganse buzos. Si manejan, no sean de límite de velocidad y menos tomen, cabrón. No, 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 no. Tomar y el alcohol, no, hombre, te agarra el policía. Aquí es un crimen que te agarra el tomando. Y yo no sé, así hay muchos que se arriesgan a andar manejando y tomando. Pero ahora sí que cada quien. Ahora sí que como dijo el dicho, si tomas, pues no manejes porque si no. Puros problemas. Bien, amigos, pues pónganse buzos. No sean de límite de velocidad y más aparte. Mucho cuidado. Aquí vemos este video.